El jugador español de hockey y hierba, Alex Fábregas, ha levantado una gran polémica en sus declaraciones al asegurar que se siente catalán pero que juega con la selección española porque no le queda otra opción. ¿Qué pensarán los almantinos de todo esto? Pues mi opinión es que España debería de estar unida y creo que muchas palabras sobran. Pues al final son sentimientos, habla de sentimientos y el sentimiento de cada uno es lo que es. Si no siente con ese himno y con el suyo siente, pues ¿qué se le va a hacer? Yo tampoco siento ni con uno ni con otro. Soy de Euskadi y no siento ningún himno. No soy nada patriota. Fuera el patriotismo, pues no representes a ese país y no te motiva. Y no lo sientes, pues no lo representes. Nada más. Bueno, la verdad que creo que no se mezcla la política con las olimpiadas, el deporte con la política y no me parecen muy afortunadas. Es una opinión que muy probablemente tenga mucha gente y que no me parece que esté fuera de lugar para nada, pero no tenía que haberlo dicho. Estás hablando con una catalana y un vasco, entonces nos sentimos bastante identificados y bueno, creo que puede ir con la selección española si es que él no tiene su propia selección. En esos casos sí, lo entendemos. ¿Tú qué opinas? Es que estás hablando justo con las dos partes que seguramente estarán más identificados con ellos. Por la selección bilbaína ya. Mi criterio personal le respeto, pero se distancia mucho de mis criterios personales, pero muchísimo. Pues yo considero que se tienen que hacer unas políticas más integradoras nacionales y no se están haciendo. Estamos permitiendo demasiadas fisuras en conceptos aplicados. Si no le tienen más remedio, que no hubiera ido. Si es un concepto de sentimiento, que no hubiera ido. Si es por interés, me está diciendo realmente cuál es su pensamiento personal.